Cumplo 61 años, increíble, no pensé nunca, pero bueno, ya estamos. Lo otro es que, sí, efectivamente, son cuatro partidos ganados, cero gol en contra, y uno siempre se ilusiona, yo siempre he tenido ilusión. Desde que estoy en el fútbol, cuando empecé muy chiquitito a jugar al fútbol, tenía ilusión de ser futbolista profesional, lo logré. Yo tenía muchas ganas de volver a ser el entrenador de Deportes Portemont, porque le tengo mucho cariño a la ciudad. De hecho, yo vivo allá, tengo un hijo que nació allá, entonces tengo sentimientos bastante encontrados con Deportes Portemont. A mí, en términos generales, el Deportes Portemont me ha ido bien. Así que esperemos que la racha siga, nosotros sabemos que la derrota está a la vuelta en la esquina, pero hay que luchar porque no nos ganen. Y no te puedo decir más que eso, porque estamos recién empezando, porque son cuatro partidos los que llevamos, y yo creo que nadie pensaba que íbamos a tener el fútbol. Pero ya los tenemos, son nuestros, y nadie nos puede quitar eso. Y la ilusión y el sueño tampoco nos pueden quitar eso. Así que vamos a seguir soñando y ilusionándonos por todos. Es que nosotros no apostamos. Nosotros teníamos jugadores que estaban en el plantel del año pasado y un par de años en el primer equipo. Jugadores formados en casa. Y le fuimos agregando jugadores que conocíamos, que habíamos visto en sus campañas, que podían entrar en el presupuesto que teníamos, porque también el presupuesto es bastante apretado. Y bueno, confiamos en ellos, les dimos la confianza, lo estamos preparando. Nosotros arrancamos 15 días antes de empezar el campeonato, así que no tenemos pretemporada encima. Los jugadores han puesto mucho de su parte, todos quieren cruzar. Y eso de repente como que ayuda mucho a que se suplan todas las cosas y los déficits que tenemos. Lo último, ¿qué tiene algún tipo de edad que se muestra en nuestro monstruo? ¿Una igual en primera vez que tú pertenece a un tipo de monstruo? ¿Alguien viste con Aníbal? ¿O va a ser también muy bien a la persona? Bueno, Aníbal yo lo conozco, es amigo. Él es colocolino, que también. Entonces tenemos un vínculo bastante especial, porque somos colocolinos los dos. Bueno, yo no puedo hablar de los inversionistas, porque no sé quiénes son. Yo sí tuve una conversación con él, pero yo llegué al club, me llamaron, bueno, acepté las condiciones, y acá estamos, estamos tratando de sacar a Río del Club, porque está un problema importante. Y obviamente que las victorias ayudan a que eso sea menos amargo, porque el club, si lo miramos fíjamente, está quebrado. Nosotros no estamos yendo a hoteles cinco estrellas, tres, cuatro estrellas, estamos concentrándonos en lugares donde nos permita poder pagar, la alimentación igual, andamos con un chef para todos lados, para que no cocine, sale todo más barato, lo compramos nosotros, o sea, hay un esfuerzo de todo el mundo, para que Deportes Portamón vuelva al sitio que nunca tuvo que perder, de la primera vez hacia arriba. Bueno, sí, efectivo, tuvimos esporádicas situaciones de ratar, un salió, salió, salió.